Vamos a ingresar ya a la sala general. Esperemos unos segundos. Buenas tardes, señor presidente de la Academia de la Magistratura, doctor Pablo Sánchez Velarde, doctora Maríen de la Rosa Bedrillana, jueza suprema y vicepresidenta de la Academia de la Magistratura, doctor Carlos Arias Lazarte, juez supremo y consejero de la Academia. Doctora Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación de la República, las dignas autoridades que nos acompañan con su presencia. La señora Carmen Velarde Tecklin, jefa nacional del RENIEC, el señor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Henry José Ávila Herrera, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, señor Enrique Vera Castillo, superintendente nacional de aduanas y administración tributaria, nuestro expositor internacional desde España, el doctor Jordi Jimeno Bebiá, el doctor Leopoldo Gil de la Unión Europea, señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia de la República, señores presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores, señores funcionarios y directores en la administración pública, señoras y señores, asimismo a los compañeros de trabajo tanto académicos como administrativos de nuestra institución que nos ven en las redes sociales, les damos a todos la cordial bienvenida. Para dar inicio a la ceremonia, les cedo el uso de la palabra a la doctora Nathalie Garuca Ruiz, directora académica y directora general de la Academia de la Magistratura. Doctora Nathalie. Muchas gracias. Señor presidente del consejo directivo, doctor Pablo Sánchez Velarde, señora fiscal de la Nación, doctora Zoraida Ábalos Rivera, señores consejeros de la Academia de la Magistratura, señora Carmen Velarde Hochlich, jefa nacional de Renier, señor Henry Ávila Herrera, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, señor Enrique Vera Castillo, superintendente nacional de aduanas y administración tributaria, señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, señores presidentes de las juntas de fiscales superiores, señores funcionarios y directores de las escuelas de la administración pública, señores colaboradores de la Academia de la Magistratura. Voy a empezar señalando y saludando sobre todo y agradecer la especial participación del doctor Jordi Jimeno Bebia, vicedecano de investigación e internacionalización de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED, que en el día de hoy dictará la Conferencia Virtual Internacional Partidos Políticos y Corrupción hacia la Responsabilidad Penal de los Partidos Políticos. Y el respaldo y resalto especialmente que en España ahora es aproximadamente 10 de la noche y por eso también agradecemos su participación. Señores magistrados y colegas todos, tengo el especial encargo de darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura del año académico 2021 y el cierre del año académico 2020, la cual tiene por objetivo presentar un breve balance del ejecutado en el año pasado y presentar la oferta académica para el presente año. La Academia de la Magistratura tiene la alta misión de formar y capacitar a los jueces y fiscales y aspirantes a la magistratura en todos los niveles, de manera innovadora e idónea, con valores para la defensa oportuna y justa de la persona humana, el Estado de Derecho y de la sociedad. Desde inicios del año 2020, en que cambió el mundo a causa de la pandemia por el COVID-19, hemos tenido una serie de retos para adaptarnos a una nueva virtualidad que ha venido para quedarse, con cambios que hemos tenido que adaptarnos no solo en el seno de nuestras familias, sino también en nuestros trabajos, en la vida social. De esta pandemia que ataca a la humanidad, estamos saliendo fortalecidos con las experiencias y lecciones aprendidas para mejorar en el presente año. Igualmente, ustedes como usuarios de nuestros servicios, han debido realizar grandes esfuerzos para adaptarse al uso de la vida, para continuar con sus estudios y seguir capacitándose en estas difíciles circunstancias. Por ello, que manifiesto nuestro sincero reconocimiento a cada uno de ustedes por su dedicación y los ánimos de continuar en este empeño académico que iniciamos el presente año ante una nueva realidad. Siendo nuestro papel fundamental como Academia de la Magistratura, cuya alta misión de formar y capacitar a los jueces, fiscales, aspirantes a la magistratura y auxiliares de justicia en todos sus niveles, de manera innovadora e idónea, con valores para la defensa oportuna y justa de la persona humana, el Estado de Derecho y de la sociedad. Y debido a nuestro compromiso con cada uno de ustedes, es que desde que hemos asumido la gestión, nos hemos empeñado en ayudar en sus logros y objetivos académicos. Es por ello que desde diciembre del año 2020, logramos tener activo el aplicativo Págalo.p, por el cual ustedes ya no se acercan presencialmente a las oficinas del Banco de la Nación, sino que desde donde se encuentren, pueden acceder a dicho aplicativo y realizar los trámites más sencillos. Sin embargo, somos conocedores de que ello se debe perfeccionar, pero estamos en dicho camino para la satisfacción de nuestro público objetivo, que son todos ustedes. Por otro lado, también se habilitó a fines de diciembre del año pasado la plataforma de la Mesa de Partes Virtual de la Academia de la Magistratura, ya no siendo solo un correo electrónico, sino es más interactivo para el beneficio de ustedes. Es importante poner en vuestro conocimiento, que se aprobó por unanimidad a nivel del Pleno del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, realizar una edición especial de la revista institucional en el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia del Perú y nuestro nacimiento como república, y corresponde a la Academia de la Magistratura renovar su compromiso con el desarrollo sostenible de la nación en cuanto a la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, lo que implica que toda la ciudadanía, sin excepción, tenga acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente para la consolidación de la institucionalidad democrática de nuestro país, y ello se logrará en gran medida a través de la optimización del sistema de administración de justicia, siendo que para ello se requiere el fortalecimiento de las competencias de cada uno de ustedes, nuestros discentes, en el ámbito en el que nuestra institución que desempeña un rol fundamental en la sociedad y en el sector justicia. Asimismo, estamos en el camino de la indexación de nuestra revista, y solo lo conseguiremos con vuestro aporte académico. Es importante señalar que se viene realizando una serie de alianzas estratégicas con diferentes escuelas de la administración pública para compartir experiencias académicas, el cual redituará a favor de cada uno de ustedes. En este orden de ideas, actualmente se está reevaluando las mallas curriculares de todos los programas académicos en mérito a la dación de los últimos reglamentos expedidos por la Junta Nacional de Justicia. No podemos dejar de lado que como responsables de la capacitación de cada uno de ustedes, y que nos preocupamos por su atención oportuna, estamos implementando para el presente año una serie de canales de atención en cada uno de los programas académicos. Tenemos una nueva página web, la cual no se hubiera logrado sin el apoyo de la vicepresidenta del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y de los señores consejeros que la integran. Se están publicando en dicha página los números de teléfonos del personal de la Academia de la Magistratura en cada una de sus áreas, así como próximamente se está lanzando la plataforma Hashtag La Magte Escucha, con el fin de asegurarnos en la atención más rápida y oportuna para cada uno de ustedes. También quiero aprovechar este espacio para destacar que los diversos servicios educativos que brinda la Academia de la Magistratura, a través de sus tres programas académicos, los cuales están a la vanguardia de la capacitación en el sector justicia, atendiendo las necesidades de capacitación, actualización, perfeccionamiento y formación profesional continua de nuestros discentes, con el objetivo primordial de promover herramientas necesarias para la mejora sostenible. Sin embargo, somos conocedores de que debemos seguir mejorando y actualizando nuestros servicios para el logro común de cada uno de nosotros. Queremos renovar nuestro compromiso en el cambio continuo a favor de cada uno de ustedes, nuestros discentes, que son lo más valioso que tenemos en la Academia de la Magistratura, sin dejar de considerar también el reconocimiento a nuestro personal de nuestra querida Academia de la Magistratura. En este contexto, a puertas de cumplir 27 años de creación institucional, la Academia de la Magistratura desea renovar su compromiso y vocación de servicio con el Poder Judicial, el Ministerio Público, todo el sector justicia y la sociedad peruana en general, para continuar fortaleciendo el sistema de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento de los jueces, fiscales, auxiliares de justicia y abogados aspirantes a la magistratura, de acuerdo con los actuales retos que demanda nuestra nación. Finalmente, quiero dejarlos con unas frases que me encantaría ser consideradas por cada uno de ustedes, en esta realidad que nos ha tocado vivir. La calidad nunca es un accidente, siempre es resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Raskey Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. Martin Luther King Emplea todos tus esfuerzos, incluso las posibilidades, cuando las posibilidades juegan en tu contra. Arnold Palmer Sin más preámbulos, les doy la cordial bienvenida a esta casa, su casa, la Academia de la Magistratura, y dejo en uso de la palabra a nuestro señor presidente, doctor Pablo Sánchez Velarde. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Mira, señora Soraya Ábalo Rivera, Ficales de la Nación. Señor José Ávila Herrera, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. Gracias, doctora. Señores, doctora Maríen Larroza y Carlos Arias, jueces supremos e integrantes del Consejo Directivo de la Academia. Señores, Andrea Torando y Leopoldo Gil, de la Unión Europea. Señores, presidente de la Corte Superior de Justicia del país. Viene el presidente de la Junta de Picales. Señores, integrantes de la entidad pública del Estado. Amigos de la Academia de la Magistratura. Amigos todos. Esta tarde es una tarde académica. Esta tarde es una tarde de análisis crítico y de avance y de... y de dar cuenta sobre lo que se ha hecho en la Academia, lo que se va a hacer en la Academia. Un balance de lo que hemos trabajado nosotros en esta gestión. Y además, tenemos la exposición de un gran jurista, joven jurista, Jordi Jimeno, que va a tratar el tema sobre partidos políticos y corrupción. Tema por demás interesante en la coyuntura actual. Y ciertamente va a ser motivo importante para poder analizar la situación del derecho comparado y poder proyectarnos hacia lo que es la justicia en temas de conclusión en nuestro país. Dos aspectos interesantes. Estoy seguro que seguramente ustedes van a... igual que yo, a seguir la conferencia. Y seguramente también siempre las exposiciones de balance de trabajo académico a veces son un poco tediosas por la hora, sobre todo. Pero vamos a ir. En el ámbito del trabajo que he hecho en la Academia. El año 2020 ha sido un año difícil en la historia de la humanidad. En el Perú también. Y obviamente la Academia ha sido parte de esa afectación que se ha debido a la pandemia originada por el COVID-19. Aún nos sigue afectando, pero aún seguimos trabajando con el reto de avanzar en el trabajo cotidiano de capacitar a jueces y fiscales. El plan académico 2020 y el tradicional examen de admisión Profa 24 que se debió llevar a cabo el año pasado, no se pudo llevar a cabo. El examen era el día 15 de marzo. Y el 16 de marzo se decretó emergencia del país. Ello mereció un rediseño en la tarea de la Academia, lo que ha significado un gran esfuerzo de todas las áreas de la Academia. Hemos visto la adecuación de los sistemas de gestión académica y administrativa, plataformas, aulas virtuales, soportes tecnológicos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, la virtualización de todos los cursos y talleres de los diferentes programas de la Academia, la elaboración de nuevos materiales de estudio de todas las actividades, etc. Y lo también ha significado que los docentes principales desde la Academia de la Magistratura puedan reelaborar sus sílabos y guías didácticas adaptadas a la nueva metodología. Todo ello con el fin de seguir brindando una formación de calidad a nuestros docentes. En ese marco se ejecutaron las actividades académicas siguientes. En cuanto al 22 programas de capacitación para el ascenso, el PSA, conocido como PSA en nuestro país, que tiene como propósito preparar académicamente para el ascenso tanto en la carrera judicial como fiscal a los magistrados titulares del Poder Judicial y de la Fiscalía. Obviamente que reúnan los requisitos de ley para acceder al nivel inmediato superior. Se ejecutó el 13 de mayo y el 8 de diciembre del 2020. Acabó la modalidad a distancia. El PSA cumplió con sus objetivos y ha superado la meta de capacitación inicial de 580 alcanzando 622 discentes capacitados. El programa de actualización y perfeccionamiento, conocido como el PAP, que tiene como finalidad actualizar y perfeccionar de manera permanente y descentralizada a los magistrados y auxiliares de justicia de la Fiscalía y del Poder Judicial a nivel nacional a través de programas, cursos, talleres y otras actividades de diversa tipología que respondan a las necesidades de capacitación y a la actualización en las reformas judiciales dispuestas por el Estado, así como en diversos temas interdisciplinarios relacionados con la actividad judicial que fue ayudando al fortalecimiento de sus competencias para la mejora del quehacer judicial y fiscal. En el año 2020 se programaron 247 actividades académicas. El inicio tuvo que postergarse hasta el 30 de julio de ese año. Cabe destacar que la meta de capacitación prevista fue de 9262 servicios de capacitación, siendo que al final del año se logró duplicarla, logrando un total de 18.789 servicios de capacitación. El sistema virtual permite ampliar el número, obviamente, de discentes a nivel nacional. Es la diferencia quizá con las clases presenciales, donde el número de participantes es bastante limitado. Adicionalmente, a través de las actividades complementarias ejecutadas en el marco de convenios de colaboración interinstitucional, con el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, tal y como el Poder Judicial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Agencia de Cooperación Alemana, Sociedad y Discapacidad, la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad del Poder Judicial, la ONG Cometa, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, etc. Se logró diversificar la oferta de capacitación en temas especializados de derecho ambiental, mujer y grupo familiar, adolescentes y factores, propiedad intelectual y discapacidad, entre otros, sumando 3.603 capacitaciones. Con la ejecución de dichas actividades, el PAP logró un total de 22.392 servicios de capacitación a nivel nacional, principalmente por la gran participación de usuarios en las conferencias virtuales a nivel nacional, así como en los cursos a distancia. El 24 Programa de Formación de Aspirantes, que tiene como propósito impartir formación de excelente nivel académico para dotar al aspirante a la magistratura de las competencias necesarias para estar en condiciones de asumir la función en caso sean seleccionados como juez oficial por la Junta Nacional de Justicia. Debido a factores externos originados por la emergencia sanitaria, el 24 Profa no pudo ejecutarse conforme se programó. Debido a la imposibilidad de aplicar el examen de admisión de manera presencial, como dije, previsto para el 15 de marzo. El mismo que tuvo que suspenderse y posteriormente adecuarse a la modalidad virtual. Ya se llevó a cabo el examen virtual, que obviamente ya empezamos dentro de poco con las clases preestablecidas. El balance realizado entre los principales logros del año 2020 se resumen en los siguientes. En cuanto a la gestión académica, en el marco de la emergencia sanitaria se implementó una nueva estrategia metodológica para la adecuación de los cursos y talleres de la modalidad semi-presencial a la modalidad a distancia. Los sílabos y guías didácticas se adaptaron a la nueva estructura y modalidad a distancia. Asimismo, se han incorporado planes de clases para asesiones síncronas que aseguran que los discentes trabajen casos, se lleven a cabo actividades individuales y grupales, etc. Por primera vez se realizó el monitoreo metodológico de los docentes en el 22 PSA, que permitió fortalecer sus habilidades y destrezas respecto a la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se elaboró una guía tecnológica para docentes, se elaboró una guía para tutor de seguimiento, se incorporaron los videos de clase diferida y chat para el desarrollo de las clases. Para ello se elaboraron formatos con tratamiento metodológico que permitían a los docentes principales desarrollar contenidos de una manera didáctica y obviamente con el apoyo de los funcionarios de la Academia de la Magistratura especializados en temas de educación. Se elaboraron lineamientos para la grabación de video de clases diferidas. Se elaboró un nuevo reglamento del régimen de estudios. Se elaboró un nuevo reglamento de servicios docentes de la Academia. El 22 Programa de Capacitación para el Ascenso Segundo, Tercer y Cuarto Nivel se ha desarrollado de acuerdo con lo previsto en el Plan Académico 2020, reformulado cumpliendo con las fechas previstas. En lo que respecta a las 24 profas, se tuvo que tercerizar. Ya se realizó el examen, como había señalado, en línea, un examen virtual sin mayores incidentes. En el programa de actualización y perfeccionamiento se alcanzó la meta de 22.392 servicios de capacitación a nivel nacional, habiéndose superado extensamente la meta inicial programada para 9.262 capacitaciones. El hecho de que los cursos semipresenciales fueran adecuados a la modalidad de la instancia con sesiones síncronas ha posibilitado que la oferta académica se amplíe llegando a un número mayor de usuarios. También se han consolidado las mejoras implementadas referidas a la nueva estrategia metodológica para la adecuación de la modalidad semipresencial a la modalidad de la distancia, sílabos y guías, etc. Se ha avanzado bastante en temas de naturaleza informática y de enseñanza virtual. Algo que nos cayó de sorpresa. La emergencia es así. Nos permite hacer desafíos a los malos momentos que tenemos y lo hemos logrado. Lo estamos logrando. Todo con el apoyo de los docentes y también de los trabajadores de la institución. La parte administrativa, a partir del año, a partir del medio de abril, se ha logrado implementar en la plenitud del sistema de documentario y el uso de certificación digitales. También, como se ha dicho ya anteriormente, se generó un convenio con el Banco de la Nación y ya funciona el sistema de págalo ya para que los docentes no tengan que ir a los bancos con el peligro de ser contagiados. Pueden hacer su pago en vía virtual también. Se han fortalecido las coordinaciones con la Junta Nacional de Justicia. Siento que mediante resolución 06-2020 de la Academia se creó una comisión técnica de la Academia encomendada para trabajar de manera conjunta y coordinada con la Comisión de la Junta Nacional de Justicia. Hay dos temas interesantes con la Junta Nacional de Justicia. La evaluación parcial y obviamente la capacitación de las autoridades de control interno, tanto para el Poder Judicial como para la Fiscalía. Se ha celebrado el acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial y la Academia para el financiamiento del programa de mejoramiento de los servicios de justicia de no penales a través de la implementación del expediente judicial electrónico. Ante estos desafíos debemos reconocerles esfuerzos del área académica y administrativa que hicieron posible la adecuación de los nuevos procesos educativos en el marco de una virtualidad de emergencia y en una coyuntura totalmente inimaginable. Igualmente debemos dar justo reconocimiento a ustedes los discentes quienes también han debido realizar grandes esfuerzos para adaptarse al uso de las nuevas tecnologías y estrategias metodológicas. Ellos con la finalidad de continuar con sus estudios y seguir capacitándose en estas difíciles circunstancias. Finalmente como colorario de esta primera parte para el año 2020 me complace en hacer mención de los magistrados que por estricto orden de méritos han obtenido los primeros puestos en el 22 programas de capacitación para el ascenso. A ellos se les felicita por este logro y voy a mencionar sus nombres. Primer puesto del segundo nivel de la magistratura Anthony Moreno Torres Fiscal Adjunto Provincial de Guaura Primer puesto del tercer nivel de la magistratura Fane Elizabeth Suárez Coaguila Fiscal Adjunto Superior Yucayale Primer puesto del cuarto nivel de la magistratura Mercedes Isabel Manzanares Campos Fue superior de Lima A todos ellos felicitaciones por su esfuerzo. Con ello cerramos el año académico 2020 para el año 2021 se han estructurado también metodología de trabajo estamos en los primeros meses y en el ámbito del programa de formación de aspirantes los niveles 1, 2 y 3 de la modalidad distancia profa tiene una mayor curricular diferenciada por niveles conformada por cursos talleres y con un total de 672 horas lectivas y 27 créditos diferenciados por niveles y líneas de formación hay líneas de formación fundamental cuatro cursos línea de formación especializada tres cursos línea de formación complementaria un curso se van a llevar a cabo en sesiones desarrolladas con fechas preestablecidas en inicio de clases el 3 de marzo y culminan el 23 de noviembre del año 2021 vienen participando 107 admitidos del examen de admisión realizado en 2020 y 27 y 29 discentes reincorporados totalizando 134 discentes el 25 programa de formación de aspirantes magistratura niveles 1, 2, 3 y 4 en la modalidad distancia a fin de atender la demanda se ejecutará un segundo programa cuyo examen de conocimientos en línea a nivel nacional será el domingo 8 de agosto del 2021 el 10 de clases será el 25 de agosto y culminará el 30 de agosto del año 2022 en la actualidad ya se cuenta con 3785 postulantes inscritos para 550 vacantes en la malla curricular del 25 profa se ha incorporado el taller de ofimática con la cual se incrementará un total de 700 horas lectivas y 28 créditos diferenciados por niveles y líneas de formación se mantiene la misma frecuencia de capacitación los días sábados para el 23 programas de capacitación para el ascenso niveles 2 3 y 4 la misma modalidad de distancia el 23 PCA tiene una malla curricular diferenciada por niveles conformada por cursos y talleres con un total de 650 horas lectivas y 26 créditos también se desarrollará en sesiones de sábados dos sábados por cada curso y un sábado para taller en la academia hemos creído conveniente que el mayor tiempo de capacitación se haga en el ámbito práctico en el ámbito de talleres obviamente sin dejar de lado el ámbito teórico pero más en el ámbito de talleres capacitación uno de los aspectos nos interesó mucho en nuestra visita a España a la escuela judicial de España fue justamente ello le da más énfasis al análisis de la jurisprudencia los casos prácticos los jueces y fiscales quieren saber cómo solucionan su tema su caso por eso estamos priorizando los temas los ámbitos de talleres y prácticas y sin descuidar obviamente el aspecto teórico en el programa de actualización y perfeccionamiento de la modalidad a distancia también los cuatro niveles cumplen de a los auxiliares de justicia del poder judicial y también de la fiscalía el PAP como se le conoce tiene prevista la ejecución de 329 actividades a nivel nacional entre programas y cursos especializados conferencias y seminarios la oferta académica es la siguiente programa de especialización en crimen organizado y corrupción en el marco de la red iberoamericana de escuelas judiciales RIAE realizará la segunda etapa del primer programa de especialización a distancia en crimen organizado y corrupción iniciado en el año 2020 con desarrollo de los cursos 2 y 3 de mayo y julio y que ya tiene como destinatario a los jueces y magistrados de las escuelas judiciales del RIAE programa de especialización en propiedad intelectual también programa de especialización de violencia basada en género en el marco del convenio de colaboración institucional con el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables curso de especialización a realizarse entre marzo y noviembre de este año en 210 aulas a nivel nacional los cursos que se van a editar brevemente solamente lo menciono formación fundamental relacionamiento interpretación y argumentación jurídica en las decisiones judiciales control de convencionalidad constitucionalidad y su aplicación en el sistema de justicia peruana interpretación constitucional derechos fundamentales y garantías constitucionales jurisprudencia y aplicación de estándares internacionales de la corte interamericana de derechos humanos ética jurídica control de integridad en la magistratura virtudes y principios de magistrado en la línea de formación especializada podemos citar los sistemas de evaluación de la prueba y su relación con el proceso civil la criminalidad organizada redes ilícitas y colaboración eficaz criterio para la resolución de casos de violencia de género desde un enfoque multidisciplinario delito de lavado de activos y extinción de dominio delito contra la administración pública y corrupción de funcionarios justicia terapéutica con enfoque restaurativo en la justicia penal juvenil la actuación y valoración de la prueba la prueba prohibida la prueba directa la prueba indiciaria la técnica litigación oral muy de moda en nuestro medio en los procesos civiles laborales y obviamente penales análisis y aplicación de la ley treinta tres sesenta y cuatro ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres valoración y aplicación de la pena formulación de la teoría del caso y la importación necesaria es decir tenemos una lista de temas sumamente importantes y actuales que de seguro van a beneficiar tanto a jueces sindicales como a un salario de justicia cursos especializados con la cooperación de la agencia de cooperación alemana GIZ el llevarse a cabo entre marzo y septiembre criminalidad criminalidad organizada y lavado de activos indicación oral cursos de especialización en lavado de activos y delitos de financiación de terrorismo seminarios vivenciales y virtuales entre abril y octubre ética en la magistratura inteligencia emocional trabajo en equipo y clima organizacional conferencias sesenta conferencias virtuales nacionales cuarenta conferencias virtuales en el marco del convenio de colaboración con el poder judicial conferencias virtuales internacionales también como la que vamos a tener el día de hoy programa de especialización para jueces eficaces de control modalidad de instancia este programa es de obligatorio cumplimiento por mandato de la ley la ley de creación de la autoridad nacional de control del poder judicial y de la ley y de la ley treinta nueve cuatro cuatro ley de creación de la autoridad nacional de control del ministerio público que tal vez en que para ser elegido juez un fiscal de control del requisito haber aprobado el programa de especialización en control impartido por la academia de la magistratura tarea bastante importante en la que estamos poniendo el acento obviamente para que sea los mejores cursos las mejores enseñanzas y los mejores profesores que participen en ella la malla curricular del programa está conformado por cursos y talleres con un total de cuatrocientos cincuenta horas lectivas y dieciocho crédito hay formación fundamental dos cursos formación especializada tres cursos formación complementaria un taller un crédito su inicio está condicionado a que la junta nacional de justicia define los perfiles los jueces y fiscales de control sobre los docentes una de las dificultades que venimos afrontando en realidad desde el año dos mil veinte en la relativa a las limitaciones establecida por la OCE para la contratación de magistrados docentes lo que ha sido una materia de formulación de observación por parte de la academia y el OCE está evaluando obviamente este pedido esperamos que prontamente se pronuncie obviamente en el sentido en que nosotros queremos que los jueces y fiscales digamos profesores docentes imparten también enseñanzas en la academia de la magistratura logros que esperamos y algunos que hemos cumplido en el año dos mil veintiuno un poco ambicioso pero solamente voy a mencionar algunos enero de este año se iniciaron los trámites para la incorporación de la academia en el marco de las sesiones del consejo para la reforma del sistema de justicia creemos estamos convencidos de que la academia debe formar parte del consejo para la reforma de la justicia ahora estamos como invitados estoy seguro por la importancia que tiene la academia en que formemos parte de la misma en breve tiempo reforma para la integral de la ley orgánica de la academia de la magistratura yo estoy empeñado y estoy seguro que antes que acá hay mi gestión presento el proyecto de ley de la nueva ley orgánica de la academia de la magistratura es importantísimo no podemos trabajar con una ley ya obsoleta no ha habido mayores cambios en la ley orgánica la participación a tiempo completo de jueces y fiscales en el programa de capacitación para el ascenso también estamos convencidos y esta es una idea del doctor Carlos Arias de que los magistrados que postulan al ascenso jueces y fiscales no deben pagar los cursos el Estado debe proveerles obviamente las enseñanzas el Estado se obliga a capacitar a sus jueces y fiscales en ese sentido estamos pensando que debe haber una subvención de programas de capacitación para el ascenso y que el Ministerio de Economía y Finanzas nos habilite las partidas para cubrir dichos gastos yo creo que es justo para el profa que se ingresa al sistema de capacitación y el abogado puede pagar sus derechos para la enseñanza pero el que está dentro el que es juez y fiscal titular no debe hacer sus pagos para ascender un cargo de inmediato superior un pago para que les enseñe el Estado está en la obligación entiendo yo de que debe procurar tener sus mejores juicios y fiscales y proveerles de los medios más idóneos para que ellos se logren que la Academia de la Magistratura puede tomar el grado académico especializado o de especialización en gestión fiscal y judicial también es otro anhelo de la Academia convertirse en una escuela de posgrado y que los cursos que duran dos años terminen obviamente con una tesis y que los los disentes alcancen el grado de Magister en gestión judicial o en gestión fiscal yo creo que ese es un es un aporte ya al a los a los juristas de nuestro país que aprovechan las enseñanzas de la Academia para ser juicios y fiscales pero además pueden lograr el título de Magister yo creo que ese es bastante importante y eleva obviamente el nivel de la Academia algo como sucede en la escuela para diplomáticos bastante bastante parecido también queremos que la Academia sea reconocida por el SUNED yo sé que para esto se necesita bastante trabajo y además propuesta legislativa pero sé que lo vamos a lograr también la propuesta de modificación del artículo 11 de la ley de contrataciones del Estado la homogeneización de la escala de la remunerativa de la MAC en relación con los demás entes vinculados al servicio de justicia entendemos que los trabajadores de la Academia también merecen un trato distinto diferenciado por el área en que desempeñan sus funciones y el trabajo que realizan al igual que su ley orgánica pues se ha estancado obviamente en las remuneraciones de los trabajadores de la Academia y yo creo que es necesario que ya se pise seriamente en ello bien el detalle del plan académico 2021 y la oferta académica se encuentra publicada en la página web de nuestra institución los invitamos a que la visiten y finalmente quisiera culminar renovando el compromiso del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura que me honro en presidir así como del pleno de la la Junta Directiva y de los trabajadores para seguir continuando con el mayor esfuerzo para mejorar nuestra institución y mejorar la calidad de nuestros servicios educativos a favor de los jueces edificales en nuestro país estamos convencidos que merecemos los mejores jueces edificales del país y en ello estamos trabajando esa es nuestra tarea y la estamos cumpliendo con ello estimados amigos y las autoridades estimado invitado Jordi Jimeno con ello por aperturado del año académico 2021 agradeciendo a todos por su participación por su presencia y además porque yo sé que ustedes también quieren a la Academia de la Magistratura muchas gracias y seguimos con el programa creo que viene inmediatamente la la exposición de nuestro estimado amigo jurista español Jordi Jimeno muchas gracias un abrazo a todos ustedes gracias doctor Pablo Sánchez por estas palabras tengan la plena seguridad que vamos a lograr el desarrollo de las actividades para este año y los siguientes porque la administración de justicia es importante en un país y definitivamente la academia está en esa labor y está en el norte que debemos seguir continuando con el programa previsto acto seguido vamos a dar inicio a la conferencia virtual internacional partidos políticos y corrupción hacia la responsabilidad penal de los partidos políticos a cargo del doctor Jordi Jimeno Bebiá si me permiten quería ofrecerles una breve reseña de su trayectoria profesional el doctor Jordi es máster en derechos fundamentales y libertades públicas por la universidad de castilla la mancha doctor por la misma casa de estudios con la calificación final de sobresaliente cum laude docente en universidades e instituciones nacionales e internacionales así como en la administración pública autor de diversas publicaciones se ha desempeñado como director académico del vicerrectorado de internacionalización y formación permanente en la universidad de castilla la mancha desde el primero de abril del año dos mil dieciséis actualmente es vicedecano de investigación e internacionalización de la facultad de derecho de la universidad nacional de educación a distancia de españa unet doctor Jordi jimeno lo invitamos a su conferencia muchísimas gracias en primer lugar quería agradecer al presidente del consejo directivo a don Pablo Sánchez Velarde la posibilidad de poder compartir este momento con ustedes también agradecer la presencia de tantas autoridades tanto del mundo del mundo judicial de la corte suprema como de las distintas cortes del Perú así como también autoridades de la Unión Europea también a la propia Nata Línea por la invitación como directora de la academia y el equipo de la academia la doctora Teresa Valverde que afortunadamente conozco la institución llevo colaborando con la academia desde hace muchos años y realizar una labor muy importante que quiero poner de manifiesto es cierto que la capacitación ha ido evolucionando en el paso de los años se ha tenido que adaptar a las dificultades de estos nuevos tiempos como los que estamos viviendo y creo sinceramente que lo está haciendo de una forma formidable y animo a continuar en esa labor en mi condición de vicedecano de relaciones internacionales y de investigación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia también quería poner de manifiesto nuestra intención de suscribir un convenio con la academia de la magistratura para poder dar apoyo en el ámbito formativo desde las distintas disciplinas ya no solo desde el derecho a procesar sino también desde el derecho civil derecho comercial aquello que pueda resultar de interés poder colaborar con ustedes la UNED además afortunadamente tiene mucha experiencia en la docencia telemática somos la única universidad nacional española en el sentido de que contamos con 62 seres en toda España y seres por el resto del mundo concretamente en Lima tenemos una serie también y nuestro modelo telemático y nuestro modelo también en este caso online pues yo creo que puede ser una garantía de éxito para también poder apoyar a la academia en futuras capacitaciones y formaciones por lo tanto desde ya indicarles nuestra disposición a suscribir un convenio de colaboración y poder cooperar con su experiencia gracias en relación al tema que tengo el honor de disertar quisiera compartir una presentación espero ustedes me indican si la pueden ver voy a compartir la pantalla para estos momentos tecnológicos pueden ver la presentación porque ya sabemos que al final el mundo telemático está muy bien pero los ordenadores nos cargan día en distintas ocasiones pero me alegro que puedan que puedan ver la presentación compartido la pantalla completa yo ahora mismo no les puedo ver pero ustedes pueden ver la presentación si en algún momento no pueden verla por la cuestión que sea por favor háganmelo saber y estaré encantado de volver a compartirla por lo tanto me ven ¿verdad? me ven y ven la pantalla si si profe correcto el tema creo que tengo aproximadamente 40 minutos espero no extenderme demasiado porque también para mí será a mí me encanta aprender de los demás y será para mí un placer poder compartir sus opiniones es sobre partidos políticos y corrupción y puesto entre interrogantes hacia la responsabilidad penal de los partidos políticos porque no sabemos si estamos ya en este escenario si llegará en algún momento o si por el contrario nunca llegará esta circunstancia me gustaría antes de comenzar que hiciesen una reflexión si se imaginan en su cabeza partidos políticos ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente? estoy convencido que más del 70% de los asistentes la corrupción estará rondando el término y esto resulta y esto resulta cuanto menos peligroso porque el partido político debe evocar a la participación del ciudadano en la vida pública la participación del ciudadano en la red pública como dirían antiguamente por tanto que el primer término que asociemos a partido político sea corrupción creo que es realmente grave entonces no obstante veremos si está justificada o no esa asociación pero vamos a tratar de abordar el tema desde una perspectiva quizás académica no tanto desde una perspectiva emocional como cualquier ciudadano sino desde una perspectiva académica y desde una perspectiva jurídica para ello en primer lugar realizar una introducción siempre voy a intentar hacerlo desde una perspectiva de derecho comparado yo expondré la experiencia española teniendo presente las circunstancias del Perú siendo consciente que este tema es un tema desgraciadamente también de actualidad en el Perú y en otros países también del arco iberamericano pero voy a intentar por tanto que mi explicación pueda servir también de apoyo y de ayuda también para ustedes realizar una introducción después expondré por qué es difícil asimilar automáticamente como se está haciendo los partidos políticos a las empresas veremos los motivos por los cuales ello no resulta para nada sencillo y posteriormente pues en mi condición quizá de procesalista o de aprendiz de procesalista insisto porque siempre uno sigue aprendiendo veremos los problemas que implica el enjuiciamiento penal del partido político ustedes saben que en España quizás somos una rara avis porque en otros países el derecho procesal se estudia de forma conjunta con el derecho material es decir tenemos un catedrático de penal y un catedrático de procesal penal un catedrático de civil y un catedrático de derecho procesal civil en España tenemos procesalistas que se ocupan tanto de procesal civil como procesal penal como incluso procesal administrativo procesal laboral entonces por eso yo voy a intentar tratar no solo la parte sustantiva sino también voy a intentar abordar la parte procesal en España se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010 en el año 2010 por tanto se quiebra ese aforismo latino mundialmente conocido soquietas de linker en un portes y las personas jurídicas pasan a ser penalmente responsables ahora bien en el año 2010 quedan excluidos las personas jurídicas de naturaleza pública pero también quedan excluidos los partidos políticos es decir los partidos políticos no eran susceptibles de sufrir sanciones penal claro en un momento como aquel una crisis económica muy importante gran parte no solo de la ciudadanía sino también de la doctrina criticaron esta exclusión pensaban bueno si introducimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas para entre otros fines luchar contra la corrupción como es posible que los partidos políticos que son organizaciones en las que acontecen casos de corrupción no estén incluidos en el ámbito subjetivo ante tales críticas en el año 2012 hay acontece una reforma del código penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal que introduce a los partidos políticos como sujetos capaces de sufrir sanciones penales es decir lo que estaba excluido en el año 2010 pasa a estar incluido en el año 2012 paradójicamente sin el informe favorable de la fiscalía y sin el informe favorable del consejo general de poder judicial es común que el parlamento en ocasiones solicite al poder publicar un informe ante determinadas cuestiones que vayan a ser abordadas por el poder legislativo pero en este caso si los referidos informes se adoptó esta novedad además insisto en una ley de reforma de código penal otra de tantas porque hemos sufrido no pocas reformas de código penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal es decir el leitmotiv de la ley no era la responsabilidad penal de los partidos políticos pero se introdujo quizás de una forma un tanto subrepticia o de tapadillo si me permiten la expresión la responsabilidad penal de los partidos políticos a mi juicio y veremos a continuación sin la debida reflexión porque una reforma de tanto calado es cierto que genera no pocos problemas y creo que es conveniente que nos planteemos algunas cuestiones la primera es ¿puede un partido político asimilarse a una persona jurídico privada que opera en el tráfico mercantil? por poner un ejemplo ¿puede un partido político asimilarse a una empresa de telecomunicaciones? ¿puede un partido político asimilarse a un restaurante? en España las primeras condenas desgraciadamente a personas jurídicas la primera fue una conformidad en Barcelona a un restaurante yo en aquel momento me encontraba haciendo la tesis doctoral sobre el proceso penal de la persona jurídica y de hecho estuve en Estados Unidos y luego estuve en Italia en ese momento recuerdo que estaba en Palermo con el profesor Vincenzo Militero y dice madre mía se hace una reforma de responsabilidad penal de la persona jurídica en España y lo primero que se van a cerrar son los restaurantes son los bares y dice ¿dónde me he metido? entonces es cierto que llama poderosamente la atención que una reforma pensada para luchar contra la corrupción en primer lugar está afectando a pequeñas y medianas empresas la primera pregunta que hago es ¿cuánto? ¿un partido político puede asimilarse a una persona jurídica o privada o a una multinacional a una pequeña y media de la empresa? primera pregunta segunda pregunta que formulo voy a intentar tratar de contestarlas a lo largo de mi intervención segunda pregunta que formulo ¿el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica es el mismo que el de los partidos políticos? también es una pregunta importante a la hora de aprobar una reforma legislativa de tanto calado es conveniente plantearse el fundamento es decir ¿por qué vamos a sancionar a los partidos políticos? la tercera pregunta la regulación y los controles de los partidos políticos existentes hasta la fecha son similares a los de las empresas y en cuarto lugar ¿existe algún precedente o algún ejemplo que nos pueda arrojar luz en el derecho comparado? porque en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica sí tanto en Estados Unidos como en Europa pues en Francia Portugal en Italia vemos que tiene un modelo que no es exactamente similar al español porque es un modelo de responsabilidad administrativa por delito quizá más parecido al peruano pero bueno veremos ¿existe algo parecido en relación a los partidos políticos en los países de nuestro entorno o en otros países? estas preguntas las vamos a intentar resolver en relación a la primera pregunta ¿y por qué es difícil asimilar los partidos políticos a las empresas? yo creo que la diferencia fundamental es la función constitucional que ejercen los partidos políticos esta es sin duda la clave de bóveda los partidos políticos del mismo modo que las empresas existen en España con base en el derecho fundamental de asociación está contemplado en el artículo 22 de nuestra constitución española creo que en el Perú también cuentan con un precepto similar por tanto la existencia radica en el mismo derecho fundamental que cualquier organización ahora bien la finalidad es completamente distinta la finalidad de los partidos políticos es la participación del ciudadano en la vida pública estamos hablando de una finalidad constitucionalmente protegida aunque se trate de una sociedad privada la finalidad está protegida constitucionalmente en el artículo 6 por tanto podríamos decir que está protegida o privilegiada si me permiten la expresión constitucionalmente quería traer a colación una obra del presidente magistrado básicamente fallecido García Pelayo fue el primer presidente del tribunal constitucional español don García Pelayo tenía una obra una obra muy importante que recomiendo su lectura titulada el estado de partidos y en esta obra el magistrado García Pelayo decía que una lesión a un partido político es una lesión a la constitucional es importante tener presente esta frase porque claro en el momento en el que García Pelayo es presidente constitucional fue el primer presidente del tribunal constitucional insisto en la década de los 80 hasta los 90 la democracia española era una democracia eficiente inestable nosotros sufrimos un golpe de estado en febrero del año 82 el año 83 imaginemos que 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 esta reforma reforma de responsabilidad penal insisto de los partidos políticos acontece en el año 82 año 83 año 84 sería una reforma que actualmente se observa como vanguardista en aquel momento sería encendida como populista como peligrosa y los partidos políticos surge la democracia en el año 78 empiezan a desarrollarse en aquella época y imaginémonos una ley de responsabilidad penal de los partidos políticos seguramente no la podríamos ver con los mismos ojos que la vemos ahora es cierto que la democracia evoluciona pero si quiero tener la recolación que hay determinadas reformas incluso por ejemplo la aceptación de la denuncia anónima un tema también que es un instrumento en la lucha contra la corrupción actualmente cada vez con mayor intensidad se aceptan denuncias anónimas cuando la identificación del denunciante también es una garantía desde la perspectiva del derecho a la defensa quiero decir por tanto que hay determinadas reformas que ahora nos pueden parecer novedosas pueden parecer vanguardistas que si las ponemos en contexto pueden observarse desde una perspectiva diferente pero quería por tanto traer a colación este ejemplo entonces claro este autor García Pelayo jamás hubiera pensado que fuese posible la responsabilidad penal de los partidos políticos yo creo que la protección constitucional contenida en este artículo en el artículo 6 de la constitución permite considerar que la responsabilidad penal de los partidos políticos puede considerarse quizás un tanto desproporcionada en tanto en España los partidos políticos pueden ser penalmente responsables de más de 25 delitos nuestro modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica cuenta con un catálogo delictivo cerrado necesitado en números cláusulos pero hay más de 25 delitos que pueden generar responsabilidad penal a las personas jurídicas y por tanto también a los partidos no estamos hablando solo del delito de financiación de los partidos no estamos hablando solo de delitos de delitos de cuello blanco podremos entender por ejemplo lavado de activos sino en España el partido popular fue imputado por un delito informático por una destrucción de unos discos duros entonces es importante tenerlo presente sobre todo en términos de proporcionalidad esta protección constitucional puede verse socavada si penalmente las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de más de 25 delitos entonces esa es la primera cuestión que quería resaltar esa protección constitucional en segundo lugar el fundamento de la responsabilidad penal y del proceso penal de la persona jurídica es similar al de los partidos políticos bien como sabemos a diferencia de lo que acontece en la mayoría de nuestras instituciones jurídicas que proceden del derecho romano doctrina pacífica que la responsabilidad penal de la persona jurídica moderna proviene de los Estados Unidos concretamente de la famosa sentencia de New York Central Hudson River Red Rose contra los Estados Unidos en el año 1909 en el año 1909 y el Tribunal Supremo de Estados Unidos fundamenta la responsabilidad penal de la empresa en la necesidad de controlar o sea por qué hay responsabilidad penal de la empresa para controlar los riesgos penales que son inherentes a una organización y a una estructura empresarial que pretende la búsqueda de beneficios es decir el ánimo de lucro sería digamos la finalidad o el fundamento de la responsabilidad penal de la persona jurídica pero claro el fundamento del partido político es el ánimo de lucro algunos podrán pensar bueno hay determinados partidos políticos que son organizaciones que se han constituido con la única finalidad de de obtener fondos e incluso de servir como instrumentos que fomenta la corrupción pero la realidad es que la finalidad del partido político es el instrumento de derecho público para que el ciudadano pueda participar en la vida política eso digamos desde una perspectiva desde una perspectiva aséptica el fundamento del partido político es diferente al fundamento de la persona jurídica el fundamento del partido político participación del ciudadano en la vida pública el fundamento de la persona jurídica es cierto hay distintos tipos de personas jurídicas hay distintas asociaciones pero el fundamento de una empresa o una persona jurídica que opera en el tráfico mercantil es la búsqueda de beneficio por tanto los fundamentos ya son diferentes pero es cierto que más allá de esta finalidad hay autores que consideran que los partidos políticos pueden responder de delitos que son ajenos a la función constitucional que pueden responder de delitos en su consideración de agentes de la vida económica claro como hemos dicho los partidos políticos pues son organizaciones son organizaciones y es claro y es obvio que necesitan desarrollarse y por tanto partidos políticos cuentan con una sede realizan determinadas operaciones para funcionar como organización y es cierto que podrían responder de los delitos como agentes de la vida económica pero también es cierto que si entendemos que el derecho penal es la última ratio o debe ser la última ratio porque yo no sé si en la realidad es la última ratio cada vez más conductas están contempladas en el código penal pero si debiera ser la última ratio y existe además esta protección constitucional contenida en el artículo 6 quizás con base del principio de proporcionalidad pudiera ser más razonable que la respuesta a estas a estos fallos que cometen como agentes que participan en la vida económica la sanción fuese de carácter administrativo y miro en su caso laboral pero no hablar de responsabilidad penal de la persona y por otro lado en relación al proceso penal ¿es el proceso penal un instrumento eficaz en el que los partidos políticos puedan ser enjuiciados? yo sé que en el Perú también esta cuestión suscita suscita polémica bien hemos dicho que la responsabilidad penal de los partidos políticos de las personas jurídicas proviene de Estados Unidos hemos importado por tanto una institución propia de un sistema de derecho completamente distinto al español ahora bien ¿es el proceso penal norteamericano similar al español o al peruano? es importante remarcar que en Estados Unidos cuando hablamos del proceso penal de la persona política lo deja de ser una utopía porque más del 95% de los casos no llegan a la fase de juicio oral Estados Unidos con una justicia penal podríamos decir mucho más negociada que la que acontece en España entonces las personas jurídicas suelen alcanzar pactos con la fiscalía lo que denominan los DPA o los NPA los Deferred Prosecution Agreements o acuerdos de enjuiciamiento diferido en los que si cumplen una serie de circunstancias o de requisitos no son enjuiciadas por tanto claro estamos adoptando un modelo de proceso penal completamente diferente al que acontece en España porque en Estados Unidos se entiende que el proceso penal es la derrota de la persona ellos hablan del stigma of persecution del estigma del enjuiciamiento mientras que en España la fase de juicio oral es una fase capital allí se solucionan lo que ellos denominan un pre-trial stage o un estadio previo al juicio por consiguiente el proceso penal no parece a priori que sea un cauce en el que un partido político vaya a desenvolverse de una forma eficaz y con todas las garantías en la determinación de su responsabilidad por tanto es importante también tener presente esta cuestión porque cuando se realiza una reforma legislativa en España pasó con la reforma de responsabilidad penal de las personas jurídicas y del año 2010 se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas pero no es hasta el año 2011 en el que se introducen algunos artículos en la ley de juicio de un juicio criminal para dar voz a la persona jurídica en el proceso por tanto no se hace una reforma sustantiva y una reforma procesada al mismo tiempo se hizo primero una reforma sustantiva y posteriormente una reforma procesada y creo que ahora ya como técnica legislativa debieran plantearse ambas reformas desde una perspectiva conjunta tanto no pensar solo en la parte penal sino también en cómo se va a aplicar el derecho penal y en cómo se debe modificar el proceso penal para que la persona jurídica y en este caso el partido político pueda ser sujeto pasivo del proceso penal con todas las manos en tercer lugar también es importante detenernos en la regulación y los controles los partidos políticos a diferencia de las empresas no están sometidas a una legislación mercantil sino que están sometidas a la constitución y en España a la ley orgánica de los partidos políticos a la ley orgánica de la constitución de partidos y a la ley orgánica del régimen electoral el tribunal de cuentas tradicionalmente se encarga de la fiscalización de su actividad económica y financiera ahora bien respecto a su legalidad el órgano encargado era y teóricamente es una sala especial del tribunal supremo contemplada en el artículo 61 de la ley orgánica del poder judicial por tanto pudiéramos decir que en vía administrativa los partidos políticos se encuentran sometidos al tribunal supremo al más alto tribunal de nuestra jurisdicción ordinario pero con esta reforma de responsabilidad penal de los partidos políticos ahora mismo cualquier juez penal puede imponer sanciones penales a los partidos políticos en España hubo un caso allá por el año 2002 aproximadamente si no recuerdo mal en el que se ilegalizó un partido político la sala del 61 del tribunal supremo ilegalizó en vía administrativa que ya en época no había responsabilidad de los partidos políticos ilegalizó vía administrativa a Erri Batasuna porque financiaba el terrorismo de la banda terrorista y por financiación del terrorismo se ilegalizó un partido político por la sala del tribunal supremo el más el tribunal supremo es el alto tribunal el tribunal más alto dentro de la juventud extraordinaria pero es que insisto ahora cualquier juez penal puede imponer sanciones tanto la multa como si ocurren las circunstancias del artículo 66 del Código Penal Español sanciones interceptivas por tanto si estamos hablando ya de proporcionalidad estamos hablando de que los partidos políticos están constitucionalmente protegidos pues puede resultar a priori desproporcionado que cualquier juez penal pueda imponer sanciones penales a los partidos políticos porque ello pudiera afectar por tanto a la participación del ciudadano en la vida ¿y qué pasa con los controles? estoy convencido que ustedes habrán oído hablar del fenómeno del compliance ya en el Perú la ley 30424 que si no estoy mal enterado hoy se han aprobado una serie de lineamientos sobre los requisitos que deben contar estos modelos de prevención pues bien en España las personas jurídicas para evitar la responsabilidad penal deben contar con programas de cumplimiento penal aquí se les ha denominado modelos de organización y gestión nosotros hemos copiado el legislador italiano en lo que se refiere a los modelos de organización y gestión hemos copiado el decreto legislativo 231-2001 del legislador italiano pero el decreto legislativo italiano en Italia cuenta con un modelo de responsabilidad administrativa de naturaleza penal es decir sanciones administrativas impuestas por un juez penal quizás es un modelo más similar al peruano el modelo peruano de la ley 30424 también es un modelo quizás más prudente que el español que es completamente penal en España llamó la atención que optásemos por una vía penal en vez de haber optado por una vía administrativa y naturaleza penal día que por otro lado se le conoce en Italia también como del fraude de las etiquetas unos hablan de paura a la Germania de penal por eso choque con el principio de culpabilidad pero nosotros tenemos un modelo de responsabilidad penal ahora bien modelo de responsabilidad penal y los requisitos de compliance los mínimos de los programas de cumplimiento penal están en el código penal pues bien el artículo 9bis de la ley orgánica de partidos políticos hace una remisión al código penal en lo que respecta a la autorregulación de los partidos políticos y lo que respecta a los programas de cumplimiento penal de los partidos políticos y yo creo de acuerdo con doctrina penalista autorizada como Manu Maroto Caratayuz que la remisión a la normativa penal para regular los procedimientos internos de los partidos políticos pues quizá denota una falta de imaginación por parte del regulador y también un exceso de confianza en una rama del ordenamiento que debiera ser la última rama creo que hace una remisión al código penal quizás hubiera sido conveniente tener presente las particularidades de los partidos políticos en cuanto a la autorregulación yo estoy completamente a favor de la autorregulación es decir del compliance o de los modelos de previsión como le queramos llamar tanto de los partidos políticos como ¿por qué no? de las administraciones públicas ahora se habla de la tendencia del public compliance o los programas de cumplimiento de las administraciones públicas claro que sí si estamos exigiendo a las personas jurídicas de naturaleza privada a las empresas a los empresarios que en ocasiones no cuentan con una situación financiera muy bollante les estamos exigiendo que se autorregulen del mismo modo la administración pública debiera también mejorar sus controles ¿por qué no? por supuesto por lo tanto estoy a favor de la autorregulación tanto de la administración pública como de los partidos políticos ahora bien creo que también debemos atender a las particularidades de los partidos políticos para que esta autorregulación resulte efectiva y en último término también quisiera poner de relieve la situación en el derecho comparado creo que es importante a la hora de realizar cualquier reforma ver si hay algún precedente en otro país y ver cómo se ha desarrollado si ha resultado exitosa si por el contrario ha fracasado etcétera creo que es importante y animo también a los juristas de la Academia de la Magistratura a que miren fuera del Perú y a que comparen derechos porque también es una forma muy interesante para poder para poder aprender y para poder mejorar bien a diferencia de lo que acontece con la responsabilidad penal de las personas jurídicas la responsabilidad penal de los partidos políticos pudiéramos decir que sí que ha sido una ocurrencia del legislador español porque no existen en la Unión Europea hay más países que tienen responsabilidad penal de las personas jurídicas en Latinoamérica también tenemos Chile por ejemplo tenemos también Estados Unidos pero con respecto a los partidos políticos no encontramos tantos ejemplos si bien Estados Unidos como decimos es el país referente en la responsabilidad penal de la persona jurídica no contempla la responsabilidad penal de los partidos políticos un país además en el que la actividad económica de los partidos políticos es mucho mayor a la situación española pero ahí lo que acontece vemos por ejemplo las carreras presidenciales del partido demócrata del partido público mueven muchísimo dinero pero ahí no cabe la responsabilidad penal de los partidos políticos no se puede procesar penalmente al partido sino que se actúa individualmente frente al político involucrado incluso lo encontramos en el caso Watergate donde el presidente Nixon utilizó instinciones como la CIA y como el FBI para obtener información confidencial del partido demócrata y ante una amenaza de impeachment Nixon dimitió pero no se fue contra el partido ¿cómo encontramos la situación en la Unión Europea? bien en Alemania en las Habs de Salzburg en el artículo 129 se exceptuó expresamente las sanciones penales frente a organizaciones criminales cuando la organización sea un partido político lo mismo acontece en Italia artículo 3 del decreto legislativo 231-2001 además del Estado y los entes de naturaleza pública se excluye aquellos entes que desarrollan funciones de relevante constitucional tampoco en Portugal también personas colectivas que ejercen prerrogativas de poder público que se encuentran fuera es decir en Europa ya sea el modelo de responsabilidad penal de persona jurídica o de responsabilidad administrativa de persona jurídica se excluyen a los partidos políticos es decir los partidos políticos están más cerca de las personas jurídicas de naturaleza pública en el tratamiento penal o administrativo que de las personas jurídicas de naturaleza pública esto es importante también tenerlo presente excepciones Francia para la pena de la multa no lo se ha aplicado nunca y en el otro lado de la medalla tenemos el ejemplo croata croacia cuenta expresamente en su código penal con la responsabilidad penal de los partidos políticos y se aplicó en el año 2012 frente a la unión demócrata croata que fue judicial penalmente junto con el primer ministro Ivo Sanander por delito de financiación ilegal de partidos fue condenada al pago de una multa la doctrina croata hablaba que el proceso fue un auténtico experimento y no estuvo para nada exento de polémica entonces allá donde sea quedémonos con que apenas existen ejemplos y allá donde han existido han sido polémicos y complejos por tanto se trata de una rara adis sé que en el Perú insisto acontecen casos en Perú cuentan con este modelo de responsabilidad administrativa de la persona jurídica pero si no recuerdo más en el artículo 2 de la ley 30424 no se excluye a los partidos políticos entonces en una interpretación amplia de la misma se ha podido acusar a algún partido político en el proceso Perú bien ahora vamos al otro lado y hemos visto la parte sustentiva vamos a referirnos a la parte procesal si ya es compleja la parte de la que vamos a ver la procesal no encontramos en la historia reciente un proceso penal frente a partidos políticos se nos puede venir a la cabeza los famosos juicios de Nuremberg donde se juzgaron a los miembros del partido nati pero no se juzgaron no se juzgó al partido nati o al propio partido aunque a los juicios de Nuremberg desde una perspectiva positiva pues se pudo considerar el germen de la justicia penal internacional también desde una perspectiva garantista una perspectiva de respeto a derechos fundamentales y a principios del proceso penal cabe decir que se vulneraron no pocos derechos fundamentales por ejemplo el derecho a juez legal a juez legal sin ir más lejos se vulneraron derechos y principios del proceso penal más allá de estas reseñas históricas o relataciones históricas tengamos presente que el proceso penal frente a un partido político lleva aparejado en primer lugar todos los problemas procesales subyacentes al encuichamiento penal de cualquier persona jurídico es decir los problemas que implica el enjuiciamiento a un restaurante los problemas que implica el enjuiciamiento a una compañía de telecomunicaciones todos esos problemas ya de entrada los va a sufrir el partido político que se encuentre como investigado en un proceso penal o como acusado en un proceso penal pero veremos más allá de esos problemas voy a hacer referencia a algunos problemas concretos de los partidos políticos como sujetos pasivos al proceso penal como investigados procesales el primero de ellos problemas de competencia donde se comete el delito atribuido a un partido político porque si decimos en primer lugar que el delito cometido por el partido político viene dado o está relacionado con la ausencia del deber de control con la ausencia del control interno pudiéramos entender pudiéramos entender que el lugar de la comisión del delito es el lugar donde se encuentra la sede central del partido que es el lugar donde debiera estar ubicado el el órgano de control ahora bien que sucede cuando el partido tiene distintas delegaciones debe ser el lugar de la sede central el lugar donde se ejerce el control interno entendido como el locus delictis o debiéramos entender el lugar donde se produce el resultado del delito como el locus delictis claro el problema lo vamos a tener en partidos que tengan multisedes o que tengan distintas sedes yo creo que debiéramos optar por el lugar del resultado desde una perspectiva pragmática desde una perspectiva pragmática deberíamos entender como el lugar del resultado pero insisto no es una cuestión es una cuestión polémica todavía no es una cuestión pacífica la determinación del lugar del delito de la persona juzga ya insisto si estamos hablando de partidos políticos habrá que ver qué sucede en partidos como el ser creo que sería conveniente acudir al lugar del resultado para facilitar la resolución de este problema pero luego hay un problema que no acontece en las personas públicas tradicionales en una empresa pero sí acontece en los partidos políticos ¿qué sucede con los aforamientos? sabemos que los aforamientos son una prerrogativa constitucional ad personam personalísima por la que un cargo electo es enjuiciado ante un determinado tribunal en España por ejemplo los diputados son enjuiciados por los delitos ante la sala segunda del tribunal supremo la sala de lo penal creo que en el Perú también existe esta figura de la joramiento claro en una empresa una empresa que comete un delito como una multinacional que comete un delito una empresa de telecomunicaciones que comete un delito o un banco que comete un delito raro sería que ese consejero por ejemplo persona física que comete el delito estuviera forado porque quizás hace hace 20 años o 30 años si encontramos cargos públicos que desempeñaban alguna actividad privada por ejemplo determinados alcaldes el expresidente del Atlético de Madrid era a su vez alcalde de Marbella en una ciudad en la provincia de Málaga pero actualmente es extraño encontrarnos con diputados que pertenecen a consejos de administración no es tan común como podía acontecer hace 20 años ahora bien si estamos hablando de responsabilidad penal del partido político no sería extraño que se imputase al partido político como persona jurídica y a un diputado como persona ¿qué órgano sería el encargado del enjuiciamiento? el órgano del aforamiento claro tenemos aforamientos ad persona entonces habría que llevar la causa hacia el órgano del aforamiento ¿se debería dividir la causa entre de un lado la persona física aforada ante el tribunal supremo y el partido político ante el órgano del locus delicti? creo que para no romper la continencia de la causa sería conveniente que el proceso tramitase de forma conjunta y aunque no es una solución exenta de problemas quizá la más eficaz sería y sobre todo respetando esa garantía de la persona física enjuiciada sería el órgano del aforamiento pero este es un problema que quiero poner de relieve los problemas de competencia más problemas que encontramos en el enjuiciamiento penal de los partidos políticos bien a diferencia de los países de nuestro entorno más próximo y también a diferencia de los países de alco superamericano en España contamos con una particularidad que somos muy generosos muy generosos también en el ejercicio del derecho a la acción penal porque en España no solo ejerce la acción penal en el Ministerio Fiscal sino que también lo ejerce la víctima como acusación particular y cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular es una figura tradicional española contemplada en el artículo 125 de nuestra constitución una institución española que data del siglo XIII la ley de las siete partidas y que cuenta con un innegable arraigo en nuestra historia jurídica cierto que gracias a la acción popular por ejemplo determinadas asociaciones por ejemplo Greenpeace la acción penal pues se han logrado condenas muy importantes por ejemplo en la acción penal elementales e incluso también se han logrado condenas relacionadas con casos de corrupción gracias a la acción popular que ha llevado adelante el proceso pero nos encontramos con que en los últimos tiempos se ha hecho un uso espurio torticero abusivo de esta figura y es frecuente encontrar a partidos políticos ejerciendo la acción popular frente a determinados políticos un ejemplo claro lo encontramos en el caso del proceso independentista en el que determinados políticos catalanes han sido juiciados por la sala segunda del tribunal supremo por determinados delitos entre ellos acusados por delitos de desobediencia teníamos teníamos al partido político Vox ejerciendo la acción popular frente a políticos personas físicas en el tribunal supremo pero también hemos visto supuestos en el que partido político ha ejercido la acción popular frente a partido político acusado en el caso en el que el partido popular fue finalmente fue absuelto pero fue procesado por un delito de daños informáticos la acción popular la ejercido izquierda unida entonces hemos visto paradigmáticamente a un partido político contra otro partido político en la arena judicial judicializando todavía más la vida política claro esto yo se lo cuento a los colegas alemanes por ejemplo no entienden cómo es posible que encontremos a dos partidos políticos en la arena judicial de un lado porque en Alemania un partido político no puede ejercer la acción penal y de otro lado porque en Alemania un partido político no puede ser penalmente responsable y no puede estar sometido a un proceso penal por tanto esta situación llama poderosamente la atención cuando hablamos de derecho comparado pero otro problema con el que nos encontramos y con el que quizás se puedan encontrar en el Perú es que el partido político investigado se considere víctima es una estrategia defensiva lógica es decir que la persona jurídica en este caso el partido político diga no es que el delito lo ha cometido una persona física eludiendo todos los controles que nosotros teníamos por tanto nosotros somos la víctima del delito no podemos ser investigados somos la víctima del delito bien insisto que es una posibilidad defensiva nada extraña sino lógica ahora bien que el investigado sea a su vez víctima no es para nada un supuesto común quizás haya podido acontecer por ejemplo un supuesto tradicional en los antiguos cuchos de faltas en una pelea o en una reña donde ambas partes pueden ser víctimas imaginemos dos personas una con un cuchillo y otra con otra y se empiezan a cuchillar ahí es difícil distinguir quién es víctima y quién sería el investigado pero más allá de este escenario no es común esta situación por tanto un partido político no debiera poder formular acusación frente a la persona física en el mismo procedimiento no se le debiera permitir al partido político encausado al partido acusado que pudiera constituirse como víctima el mismo procedimiento creo que puede constituir un fraude procesal y que nuestros tribunales debieran ser especialmente cautos a la hora de determinar la condición del partido político en el proceso penal pero es esto que es un problema también a tener en cuenta vamos al otro lado de la medalla vamos a analizar el derecho de defensa muy fácil pensar los partidos políticos los partidos políticos acontecen casos de corrupción los partidos políticos tienen que ser condenados penalmente bueno pero para ser condenados penalmente deben estar sometidos a un proceso y se deben respetar las garantías del investigado esto daría para otra cuestión ¿tienen las personas jurídicas derechos fundamentales? sí ¿tienen las personas jurídicas y los partidos políticos por tanto derecho fundamental a la presunción de inocencia? sí ¿tienen los partidos políticos y las personas jurídicas derecho a no declarar contra uno mismo? en España se entiende que por el mero hecho de estar sometidos a un proceso penal cuentan con las mismas garantías que una persona física eso es el plano teórico en la práctica es muy sencillo lesionar esos derechos fundamentales por ejemplo el derecho a no declarar contra uno mismo ¿por qué? si quito como testigo al administrador de la persona jurídica o a una persona con información del partido político como testigo tendrá la obligación de decir verdad por lo tanto puede ser que esté afectando a ese derecho a no declarar en los Estados Unidos por el contrario las personas jurídicas no tienen derecho a la quinta enmienda las personas jurídicas no están consideradas ciudadanos por tanto no están amparadas o protegidas por el derecho a la quinta enmienda nos puede gustar más o nos puede gustar menos pero las reglas del juego están más claras acá en España dijimos que sí que la persona jurídica cuenta con los mismos derechos que la persona física en el proceso penal fundamentalmente el derecho a la presencia de inocencia lo declara contra el mismo pero no es fácil asegurar ese derecho es relativamente sencillo tocabarlo o lesionar bien la primera pregunta que nos formulamos es ¿quién debe representar al partido político en el proceso? es importante también tener presente quién debe representar la persona jurídica y el partido político por tanto es una ficción es una ficción jurídica necesitan de una persona física para ser representada en el proceso una persona física que no tiene por qué estar imputada insisto es la cara visible del partido político el partido político deberá elegir bien a quién nombra porque una mala decisión puede causar un daño reputacional o un coste político importante este es un problema añadido que la imputación del partido político puede generar también un daño reputacional que se puede traducir en un coste político la imputación de una persona jurídica dependiendo si operada en el mercado o no puede tener mayor coste o menor coste la del partido político va a tener coste siempre y la imputación es una garantía la que le hace el derecho de ser estas cuestiones colaterales también son importantes ¿quién debiera representar al partido político? bueno yo entiendo que debiera representarla el director del programa de cumplimiento o el órgano de control o el responsable del órgano de cumplimiento en España la representación de la persona jurídica y por tanto del partido político porque insisto toda la normativa referente a la persona jurídica se aplicará al partido político la representación es voluntaria y no obligatoria es decir si la persona jurídica si el partido político no nombra a nadie el proceso continúa con el abogado basta con la presencia del abogado pero la propuesta de código procesal penal del año 2013 indicaba que debiera ser representada por el el compliance officer en Chile por ejemplo también la representación de la persona jurídica es obligatoria cabe incluso cabe incluso hasta la detención del administrador en caso de que no comparezca nadie en nombre de él por consiguiente esto es otro debate representación facultativa representación obligatoria bien nosotros contamos con una representación facultativa ¿quién debiera representarlo? habría que ver caso por caso en mi opinión creo que sería conveniente que fuese el titular del órgano de control para poder arreglar luz sobre la eficacia o unificación del programa eso sería una cuestión en relación a la representación de otro lado en lo referente a la prueba en el delito corporativo del partido político ya se ha apuñado esta categoría de que la persona jurídica responde por el delito corporativo una categoría propia en relación a la prueba del delito corporativo esta girará en torno al deber de control del partido es decir si el partido se ha esforzado en evitar el delito que finalmente ha acontecido si el partido se ha esforzado esto es si el partido ha implementado un modelo de prevención eficaz se ha esforzado en la evitación del delito no debiera ser penalmente responsable a este respecto acaba de plantearse el modelo de prevención que en Perú cuentan en la ley 30424 y en los posteriores reglamentos que han ido desarrollando estos requisitos el modelo de prevención del partido político es igual al modelo de prevención de la persona jurídica claro aquí vuelvo a donde a donde antes es diferente porque el partido político es una organización distinta a una persona jurídica y hay que atender a las particularidades del partido político hay que atender a esas particularidades los partidos políticos generalmente cuentan con un código de ética con un con un comité de ética pero claro un comité de ética no es lo mismo que un órgano de control y prevención no es lo mismo que un compliance por tanto debieran los partidos políticos adaptar su estructura de control también también a las necesidades o a los requisitos o a los lineamientos establecidos en el código penal en la ley 30424 y en los distintos reglamentos realizar un análisis de riesgos penales a los partidos políticos es igual que una persona jurídica bueno a priori habrá que tener en cuenta por supuesto delitos relacionados con la corrupción pero no nos olvidemos en España la imputación del partido popular fue por un delito de daños informáticos por tanto no hay que descartar determinadas conductas es el que se ha dicho no obstante en el Perú no está tipificado se deberá aprobar un código de conducta y el órgano de control insisto deberá adaptarse a las particularidades de los partidos políticos y esas por ejemplo esas normas disciplinarias también deberán hacer contemplar conductas propias del código penal por tanto en relación a los controles deberemos adaptar los controles del partido político a los controles propios de compliance de la sentencia otro problema las sanciones y aquí lo trato desde la perspectiva de la sentencia y las medidas cautelares es otro tema muy importante y ya con esto voy a ir finalizando para no excederme antes del año 2012 insisto que los partidos políticos solo estaban sometidos a la jurisdicción contable y a la jurisdicción administrativa de la ley orgánica de partidos públicos a esa sala del 61 digamos tan privilegiados ante la sala del alto tribunal ahora el poder del juez penal es inmenso ahora cualquier juez penal puede imponer sanciones que antes estaban reservadas al tribunal su presión sanciones que van desde la pena de multa hasta si se cumplen los artículos del artículo 66 bis suspensión de actividades clausura de establecimiento intervento judicial inhabilitación para obtener ayudas e incluso la disolución pero el problema principal desde la perspectiva procesal radica en que estas sanciones pueden ser anticipadas pueden ser impuestas en sede cautelar ojo en sede cautelar presunción de inocencia pero una suspensión de actividades en sede cautelar a un partido político no solo afecta a la propia organización sino que afecta también lateralmente al derecho al sufragio del artículo 23 de la constitución de la constitución española y afecta por tanto también a esa función constitucional del partido político por consiguiente cualquier medida cautelar a un partido político tiene una afectación mayor que a cualquier persona jurídica son distintas es distinto un partido político de una persona pública que cualquier empresa por consiguiente una medida de cautelar o la importancia de una medida de cautelar también tiene una afectación mayor ya para finalizar no me quiero exceder quisiera concluir con que es cierto que la crisis económica y los escándalos de corrupción suponen el hastío el cansancio de la ciudadanía y de ahí que se asocie muy rápidamente partido político y corrupción como el título de la presente de la presente ponencia y es cierto que quizás los culpables del descrédito de la actividad política también son los propios políticos es cierto que son los propios políticos que además existe una sensación de impunidad y de que la justicia es ineficaz a la hora de perseguir la corrupción entonces esta situación es una realidad pero no es menos cierto que la responsabilidad de los partidos políticos supone una judicialización de la vida política sin precedentes que puede incluso dañar la imagen del poder judicial y del ministerio fiscal es decir trasladamos en ocasiones el sano debate político a la arena judicial a la arena judicial y eso socava y daña también la imagen del poder judicial y del ministerio fiscal imaginémonos que el ministerio fiscal decide acusar pues esa decisión va a causarme ya en los partidarios del partido político pero por otro lado imaginemos que decide no acusar pues va a causar también desapego en el lado contrario por consiguiente sí que va a afectar o esta reforma sí que afecta al poder judicial y también al ministerio fiscal creo que la regeneración democrática no debe ir ligada a la expansión de Luis Puniendi no se arregla el código penal no arregla todos los males de la sociedad sino que debemos focalizar la estrategia en la mejora de los controles y en los instrumentos de autoregulación y en la transparencia yo quiero poner como ejemplo a Italia en su estrategia de la lucha anticorrupción ya desde el año 2012 creo que fue en el año 2012 en el gobierno técnico de Mario Monti cuando se crea la ANAC la Autoridad Nacional de Anticorrupciones Italia elabora una estrategia anticorrupción muy realista también en el sector público Italia ha bajado notablemente creo que no sé si más de 10 puestos en el índice de percepción de la corrupción es decir sí que se puede luchar contra la corrupción Italia tiene una estrategia anticorrupción principalmente a través de la ANAC en el sector público que ha permitido mejorar en este índice de percepción de la corrupción por consiguiente no nos centremos solamente en el derecho penal en la sanción sino que pongamos nuestros esfuerzos en los instrumentos de autorregulación y por supuesto una mayor transparencia creo que la lucha contra la corrupción es ineludible es ineludible y es un reto enorme y hay que hay que perseguir la corrupción siempre ahora bien en el momento en el que el partido político es sujeto pasivo a un proceso penal no se deben socavar ni sacrificar las garantías propias de un estado democrático de derecho creo que que se debe encontrar el equilibrio en esta cuestión insisto que la responsabilidad penal de los partidos políticos es un instrumento muy novedoso que a priori puede sonarnos muy bien pero que hay que tener presente la cantidad de problemas que ello implica insisto que el foco no habría que ponerlo tanto en una expansión del derecho penal sino en la mejora de la autoregulación tanto del sector privado como del sector público y con esto ya finalizo muchísimas gracias de verdad por la atención y quedo a la disposición del pueblo para resolver cualquier pregunta cualquier agradecemos al doctor Jordi Jimeno por esta excelente conferencia y coyunturalmente nosotros estamos en portas de elegir a nuestras próximas autoridades y es importante esto la visión que se tiene desde el especialista como el doctor Jimeno quisiera darle la palabra a nuestro presidente si es que tuviera algún comentario alguna pregunta doctor Pablo Sánchez si gracias muchas gracias había pedido la palabra para hacer una pregunta primero felicitar al expositor Jimeno interesante muy sencilla y entendible lo que he explicado me parecía escuchar como si fuera una exposición de nuestro país en algunos momentos es natural que los delitos que cometen algunas personas vinculadas a partidos políticos lo investigue la fiscalía la fiscalía investiga a los políticos y el público reacciona a la investigación incluso denuncian a los fiscales se habla también por otro lado de una judicialización de la política o de una politización de la justicia ¿cuál es la experiencia española en estos casos? ¿cómo han superado este tipo de inconvenientes desde el punto de vista del trabajo de investigación fiscal sobre todo? gracias en relación a la experiencia española afortunadamente debo decir que se es casa en este tema es decir tradicionalmente sí que se ha actuado como no puede ser de otra forma contra las personas que se han hecho contra los políticos personas por supuesto y en eso encontramos procesos tanto ante el Tribunal Supremo como ante otras instancias como ante la Audiencia Nacional sin ir más lejos la semana pasada estaba declarando estaba declarando el expresidente Aznar y el expresidente Rajoy por videoconferencia precisamente pero contra partidos políticos como personas jurídicas penalmente responsables solamente hemos tenido el ejemplo del Partido Popular que fue imputado por la destrucción de unos discos duros por unos delitos informáticos claro el compliance officer del Partido Popular jamás pudo pensar bueno en ese momento yo tampoco creo que tuviera compliance officer pero no pudo pensar que iba a ser imputado por ese tribunal finalmente fue absuelto porque en el proceso penal como bien sabemos hay que enervar y que desvirtuar la presunción de inocencia y el principio indubio pro reo entonces no fue sencillo y al final eso acaba generando una frustración y hemos escuchado como representantes de partidos políticos que siguen lo contrario han dicho su partido político ha estado imputado utilizando como un arma arrojadiza en la arena política entonces que el término imputación que ahora ya en España no se dice imputado se dice investigado hemos tenido que cambiar el término por el estigma que supone la imputación que el término imputación se utilice como un arma arrojadiza cuando en el fondo es una garantía para el ejército de defensa pues creo que resulta peligroso entonces si quiero decir que afortunadamente por eso nuestra experiencia en este punto es escasa es escasa ahora bien creo que hay una herramienta insisto la responsabilidad que si no se usa prudentemente puede dar lugar a no pocos problemas y van a acontecer más y más querellas frente a partidos políticos y denuncias frente a partidos políticos creo que va a ir en aumento esta tendencia pero creo que la palabra clara aquí es proporcionalidad proporcionalidad y sentido común a la hora de aplicar este instrumento pero gracias por la pregunta doctor también tenemos una pregunta vinculada a algo directamente de España la pregunta es ¿cómo es posible sancionar financiar y apoyar a Paco Mujica y no tiene sanción la contratación de mujeres del ex rey Juan Carlos o contratar safaris para matar animales con dinero que pagan los contribuyentes españoles? bueno esa es una pregunta un tanto compleja más allá de la sensación de desapego hacia la monarquía que producen esas actuaciones que en época de crisis económica el rey se fuera a desafar y pidió perdón pero fue la verdad que fue un espectáculo lamentable más allá de eso claro ahí hay otros problemas y es que el rey no es que estuviera por lado es que en ese momento era inviolable constitucionalmente la figura del rey está protegida constitucionalmente el rey al dejar la corona al abdicar en su hijo fue objeto de una suerte de aforamiento exprés pues está aforado pero actualmente está siendo objeto de una investigación por delito fiscal en el Tribunal Supremo la fiscalía del Tribunal Supremo está procediendo ante una investigación por determinados delitos fiscales tenía dinero en Suiza según parece inferirse de las investigaciones y está siendo objeto de investigación veremos en qué resulta esta situación actualmente el rey se encuentra fuera de España parece ser que no va a volver a corto plazo para no afectar la imagen de la corona pero veremos en qué acontece el asunto está por tanto siendo objeto de una investigación la segunda pregunta va vinculada al tema del mecanismo de financiamiento ¿cuál sería el mejor mecanismo para los partidos y evitar lobbies que vencerían una ventaja económica si alcanza el poder? si alcanzan el poder? en relación a la financiación de partidos políticos yo recomiendo la magnífica obra se la recomiendo encariciadamente del doctor Manuel Maroto Caratayud Manuel Maroto fue compañero mío en la Universidad de Castilla-La Mancha y actualmente se encuentra a la competencia y es quizá uno de los máximos expertos en esta materia de afiliación de partidos pues actualmente nosotros contamos con una ley de financiación de partidos y la financiación de partidos también sé que en el Perú es un delito y en España también por supuesto que lo es en relación a cuál sería la financiación más acertada todavía desgraciadamente los partidos políticos se financian con fondos públicos en un alto porcentaje intentamos cada vez más reducir y que sea el propio afiliado el que con su cuota financia los partidos políticos es cierto que España somos una democracia relativamente reciente 40 años y que de ahí que al principio pues pudiesen apoyar a los partidos políticos con determinados fondos públicos lo que sucede es que lamentablemente los partidos políticos no han concurrido a las elecciones en igualdad de condiciones desde una perspectiva financiera hay partidos políticos que se han financiado a través de donaciones de empresarios a los que lamentablemente les han adjudicado determinadas obras públicas a gran escala por ello hay partidos políticos que han participado si me permite la expresión pues en las elecciones con un presupuesto inflado con un presupuesto mucho más elevado del que deberían entonces es importantísimo un control ya no solo desde una perspectiva interna por parte de los propios órganos de cumplimiento actualmente se están autoregulando y es muy bueno poner ojos dentro de los partidos políticos pero también el Tribunal de Cuentas debe realizar una función fiscalizadora ha sido polémico también que en el Tribunal de Cuentas en los últimos años los nombramientos de quienes copaban los puestos en el Tribunal de Cuentas estaban muy vinculados a los partidos políticos pues han habido supuestos también realmente escandalosos pero debieran mejorar también los controles tanto desde una perspectiva fiscalizadora del Tribunal de Cuentas como desde una perspectiva interna y ahí lajo otra vez con la necesidad y con la importancia de la autoregulación los partidos políticos más allá de que sean penalmente o administrativamente responsables deben deben contar con órganos de control para evitar la financiación de los partidos y sí que es cierto que desde una perspectiva positiva en estos últimos años se ha observado un descenso de casos de casos en relación a sobornos a determinados políticos a nivel local a nivel municipal y a nivel autónomo pues creo que estos controles que paulatinamente se están insertando en las organizaciones están funcionando poco a poco pero creo que creo que es el camino a seguir también por supuesto para luchar contra la financiación gracias doctor le comento bueno respetando digamos la diferencia horaria en realidad ya es de noche si nos permite unas tres preguntas más hay una pregunta vinculada a la parte de elecciones acá en el Perú en el Perú tenemos alrededor de 20 partidos políticos que aspiran a la presidencia de la república en Estados Unidos solamente hay dos pero bueno hay más en realidad conocemos que hay más esta podría ser una razón por la cual en los Estados Unidos no se criminaliza esta figura de responsabilidad penal no lo creo no creo que sea esta la razón en Estados Unidos igual que puede pasar en Alemania entienden desproporcionado es que incluso pueden entender hasta contraproducentes desde una perspectiva democrática de un Estado de Derecho a social penal y partido político prefieren ir a la persona tienen mucha más experiencia que nosotros en responsabilidad penal de la persona jurídica pero nunca se han planteado es que es una cuestión que no se la plantean por eso pareció muy raro que España de la noche a la mañana hubo debate parlamentario y recomiendo que accedan al diario de sesiones y vean ese debate porque una reforma tildada de populista vamos a accionar a los partidos políticos que los partidos políticos existe la corrupción en su seno fue una reforma que algunos también tildaron de populista pero es que en otros países en Estados Unidos no se ha planteado jamás este debate es un debate implanteable y es cierto que cuentan con carreras presidenciales las que se mueven muchísimo más fondos que en España o que en el Perú hay más de dos partidos políticos aunque efectivamente son dos partidos hegemónicos veremos si luego finalmente Trump se da por crear otro partido político veremos al final qué es lo que hace pero lo cierto es que no se han planteado y han existido casos de impeachment por supuesto que han existido contra Trump también se planteaba pero no ha existido nunca un debate acerca de la responsabilidad penal de un partido político otra consulta que están haciendo dos preguntas cortas ¿considera usted que un juez penal puede disponer la disolución y liquidación de un partido político? en España es posible en España es posible se han disuelto penalmente organizaciones se han disfrutado penalmente organizaciones se habla en Estados Unidos se utiliza en términos de Penalty of Corporations que a mí no me gusta porque me parece un poco frívolo hablar de pena de muerte de la empresa cuando la pena de muerte es una realidad además en algunos estados pero cabe la disolución penal del partido político porque ha habido un automatismo la reforma del año 2010 que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas tenía al partido político excluido en el año 2012 pasa a estar incluido y por tanto puede ser susceptible de sufrir las mismas sanciones penales que cualquier persona jurídica es cierto que la disolución es la última sanción a imponer pero no nos engañemos no nos engañemos una suspensión de actividades durante dos años puede equiparar a una disolución pensemos en una empresa en Estados Unidos el miedo las empresas tienen miedo al Lister a que la saquen del mercado entonces una suspensión de actividades de dos años no hay empresa que la aguante entonces hablamos de disolución y pensamos como la la sanción más grave pero basta cualquier sanción de este estilo una suspensión de actividades durante dos años para de facto suponer el fin de la persona jurídica y en este caso por el primer partido político correcto doctor y la última pregunta doctor vinculadas al tema de España y también a una sentencia penal ¿se requiere el mismo estándar de una sentencia penal para que el juez pueda ordenar después de todo el proceso la disolución de un partido político y la siguiente es ¿cómo se legisla en España el financiamiento ilegal de partidos políticos y el lavado de activos? bien en relación a la primera pregunta no se ha dado el caso de hecho tampoco hay una amplia jurisprudencia en lo que respecta a los partidos políticos el Tribunal Supremo en España ha emitido unas 30 sentencias de las cuales solamente tienen relevancia 3 o 4 sentencias en 11 años que llevamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas por tanto si tenemos poca experiencia respecto a las personas jurídicas respecto a los partidos políticos por supuesto que tenemos todavía muchísima menos no creo nunca que se diera el caso de que un juez penal no creo que disolviera un partido político no creo que llegasemos nunca a ese extremo es que es más me atrevería a decir incluso que si algún partido político o algún grupo parlamentario mejor dicho recurriese al Tribunal Constitucional esta reforma de la que les he hablado esta noche esta tarde noche posiblemente el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional la responsabilidad penal de los partidos políticos sobre todo con base en esa protección constitucional de la que les he hablado del artículo 6 de la Constitución de España no se ha planteado porque claro un partido político o un grupo parlamentario mejor dicho que va al Tribunal Constitucional pidiendo que se derogue esta norma dirá no es que entra algo que esconder por eso no se lanzan bueno por el daño que le puede causar ante la opinión pública pero insisto no creo que vayamos a ver ni a corto ni a medio plazo a un juez penal disolviendo un partido político no lo creo y en relación a la segunda a la pregunta de la financiación de partidos tenemos una ley en España de financiación de partidos y en relación a la voz de activos aquí le conocemos como blanqueo de capitales tenemos también ratificado penalmente el delito de la voz de activos y además administrativamente contamos con autoridades como el servicio de prevención de blanqueo con la voz de activos no solo es importante desde una perspectiva represiva sino también de control y cada vez más hay obligaciones en materia de prevención de brancos de capitales tanto por entidades bancarias como por cualquier empresa que opere y que sus cooperaciones corran el riesgo de sufrir en algún momento de brancos de capitales o de activos así que contamos por supuesto con normativa en este ámbito igual que en el Perú es bastante importante tenemos una intervención una pregunta del doctor Henry Ávila doctor muchas gracias muchas gracias perdóneme que le rompa un poco su metodología pero estaba muy tentado de hacerle una pregunta al profesor Jimeno el profesor Ferraioli él habla de que los retos de la jurisdicción hoy en el siglo XXI es fundamentalmente abordar tres tipos de fenomenología criminológica uno la violenta que tiene que ver con el crimen organizado la otra con la la fenomenología de digamos de la delincuencia de poder político ¿no? que tiene que ver con el tema de corrupción que tiene que ver con toda esta familia de delitos ¿no? claro en palabras de Ferraioli dice que claro partido político más más la aspiración de poder es un cóctel es una combinación muy fuerte y en todo caso la única jurisdicción la única instancia de garantías tiene que ser la jurisdicción el poder judicial para contrarrestar ese exceso de poder ¿no? que tiene muchas caras el tema del poder entonces claro la responsabilidad de los partidos políticos en esta línea ferraioliana ¿cuál es su opinión doctor Jimeno? bien y yo comparto por supuesto el pensamiento de Ferraioli como puede ser de otra forma y lo que sí que creo que es importante o que quizás llegamos por el punto es ¿esta respuesta debe ser penal? esa es la primera pregunta o resulta desproporcionado que sea penal mezclar penal con partido político que es igual a constitucional quizás entra un poco en juego esta dicotomía esa es la primera pregunta que deberíamos hacernos y luego la segunda es por supuesto que hay que sancionar al partido político pero creo que sería más importante amén de la sanción que debe producirse la autoregulación y esta sobre todo en este nuevo siglo o sea en este nuevo siglo debemos focalizar esfuerzos en el control de la corrupción no tanto en la lucha en la represión por supuesto que hay que sancionar pero hemos visto que la sanción por sí sola no disuade de que acontezcan casos de relación con corrupción entonces hay que poner ojos desde una perspectiva de sector público transparencia desde una perspectiva de sector privado o también de partido político como organización privada control control ahora respuesta penal yo creo que sería es desproporcionado por lo que he comentado por esa finalidad constitucional de partido pero control tiene que ser gracias agradecemos agradecemos nuevamente al doctor Jimena Jimena Jordi y queremos darle la palabra a nuestro presidente el doctor Pablo Sánchez para las palabras de clausura doctor Sánchez muchas gracias muy interesante la exposición nos deja muchas lecciones yo quiero saludar la presencia no lo pude mencionar al comienzo la presencia del señor ministro de justicia Eduardo Vega Luna que está presente con nosotros nos acompaña en la conferencia también la presencia de la señora Carmen Velarde nacional de Reñez también del señor Enrique Vera Castilla superintendente nacional de aduanas y también del señor doctor Jaime Gómez representante del jurado nacional de elecciones también omitía darle el agradecimiento por el apoyo que brinda la unión europea a la academia de la magistratura luego presente bien con estas actividades académicas la academia de la magistratura da por ignorado menciona la apertura del año académico dos mil veintiuno muchas gracias a todos ustedes por su presencia y obviamente ha sido una tarde verdaderamente académica muchas gracias un fin de semana gracias gracias doctor con permiso gracias 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 doctor gracias gracias a todos ustedes muchas gracias muchas gracias 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 Y ya está.